Madre mía, hace un día hoy perfecto para hacer este vídeo, está nubladísimo, hace fresquito Yo sigo echando de menos el verano, ahí lo dejo Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, mi nombre es Paula por si no me conoces Y en el vídeo de hoy, como habréis visto en la miniatura y en el título de este vídeo Hoy os voy a traer mis favoritos para esta nueva temporada Vais a encontrar cositas que me encantan para esta temporada Tanto de skin care como de moda, como de maquillaje, libros, actividades, decoración Cositas que en el día a día están súper bien y son muy cute, la verdad Todo lo que pueda os lo voy a dejar en la caja de información para que tengáis acceso directo Y así pues oye, podamos encontrar un poco de romanticismo a esta nueva, ¿cómo se dice? Estación del año Porque la verdad es que yo soy una summer girl, pero bueno, me tengo que adaptar a todo, es lo que hay No olvides dejar tu me gusta, suscribirte para no perderte ningún vídeo Y activar la campanita de notificaciones porque te va a ir avisando cuando suba los vídeos Que son los martes y domingos Vamos a empezar por el maquillaje Si eres como yo y según la época del año pues te gusta ir cambiando tu maquillaje Ahora se van a llevar mucho los tonos marrones, naranjas, pues muy acordes con esta época Te voy a enseñar unos productos de maquillaje que te van a encantar y son ideales Quiero empezar con dos paletas de ojos porque no sé qué está pasando Pero últimamente la gente no se pone sombras de ojos Y yo es una cosa que me pongo todos los días Aunque no sea un look súper descarado, pero es que considero que quedan súper bien Voy a empezar primero por la low cost Y os quiero recomendar esta paleta de aquí de W7 Que os he hablado yo alguna vez de ella Y es la Very Vegan, concretamente la que se llama Free Spirit Que como podéis ver la tengo bastante usada Voy a ver si soy capaz de haceros un swatch medianamente decente ¿Veis ahí las partículas de brillito? Te voy a dejar por aquí unos cuantos looks que te puedes hacer con esta paleta Que tan solo cuesta, si no me equivoco, 3 o 4 euros Es una auténtica maravilla Sin embargo, si quieres darle pues un poquito más de toque y atrevimiento a tu vida Te quiero recomendar la paleta Living Que la creó la creadora de contenido e influencer conocidísima Ratolina Esta paleta de aquí cuesta un poquito más Pero por favor, mirad que colores más bonitos Hace unos meses os hice un vídeo haciendo una review de esta paleta Y me parece espectacular Contiene unos colores súper pigmentados Unos brillos increíbles Y son unos tonos que creo que pueden encajar perfectamente para cualquier temporada Estos tonos de aquí amarronados, rosados Creo que son perfectos para el otoño Creo que está alrededor de los 26 euros Pero igualmente merece un montón la pena Y estas dos paletas, para mí, gritan otoño Aunque bueno, si no eres tanto de sombras de ojos Lo que sí que caracteriza mucho esta temporada Son los labiales así con subtonos amarronados Más oscuritos Os quiero hacer una recomendación de estos dos glosses Que son de Sheet Lam Yo tengo dos tonos Que es el Sepia Kiss y el Hot Coco Son tonos súper similares Pero este de aquí es un poquito más oscuro Y es un gloss Esto deja un acabado súper jugoso Y es muy bonito Y yo ahora mismo el tono Sepia Kiss Y es que, ¿qué verdad? Tiene una pigmentación increíble No hacen hilitos Son súper económicos Y perfectos para esta temporada Y por último, de maquillaje Os quiero enseñar un eyeliner Que este concretamente es el color negro Es un eyeliner de Revolución Reloj Que es la marca más low cost de Makeup Revolución Y es un eyeliner que cuesta 3 euros Pigmenta muchísimo Dura un montón Tiene una mina súper fina Y bueno, es el eyeliner que llevo hecho ahora mismo Y os lo quiero recomendar sobre todo por el precio Y la calidad que tiene Y además es súper fácil de hacer Y del maquillaje saltamos al Skincare Que aquí tengo una recomendación súper breve Y es esta mascarilla de aquí de Kiehl's Es una mascarilla de arcilla Pero que tiene muchísima cantidad O sea, fijaros el pedazo de bote que es Y es una mascarilla para limpiar los poros en profundidad Os quería enseñar este producto Cuando yo tuviese una opinión bien formada Y os tengo que decir que no me he decepcionado en absoluto Ahora que viene la temporada de estar en casa más tiempo De disfrutar de los espacios cerrados Creo que una tarde de Skincare es perfecta Si tienes la piel acnica como yo Si sientes que tienes la piel como cargada y demás De verdad te recomiendo que la utilices Deja una sensación súper fresquita No me ha dado ninguna alergia Cosa que es súper importante Y me ha gustado un montón Se me ha olvidado mencionar que en cuanto al cuidado de la piel También os quiero recomendar este exfoliante de aquí De Organic Shop Que ahora mismo no lo tengo disponible Pero huele Huele increíble Y está hecho de azúcar natural Es una experiencia brutal Ayuda a mantener la piel suave Deja el olor en la piel Y es súper económico Además de ser vegano y cruelty free Así que es que este no podía faltar Tiene un montón de olores Y yo, todos los que he probado me han encantado Pero especialmente Este de aquí que lleva la canela Es otro rollo Este no tiene mucho que ver con el cuidado de la piel Pero sí con el cuidado personal Y os quiero hacer una recomendación de los inciensos del Bruni Hace un tiempo compré dos Escogí el de sándalo y el de canela Y me gustan un montón como huelen Tengo inciensos más potentes Sí Pero es que el de sándalo huele Y bueno, el olor de la canela ahora en otoño Es que no te tengo que decir más, ¿verdad? Son súper económicos Vienen 20 varillas Y los podéis encontrar en cualquier Bruni Y ambientar cualquier estancia de vuestro hogar Así que estos de aquí También tenían que estar Así como tengo favoritos de skin care y maquillaje También tengo unos favoritos de moda Que considero que voy a llevar muchísimo Y que me han gustado un montón Voy a empezar por los bolsos Que son una obsesión en mí Os quiero enseñar este bolsito de aquí Que no es ninguna novedad Pero es este bolsito tipo tote Que te viene con una cartera A juego Que es de Shein Siempre que saco este bolso En alguna foto O en algún vídeo Me preguntáis de dónde es Y es que no me extraña Es un bolso que cuesta alrededor de los 10 euros Es perfecto Tiene como este acabado tipo piel Se cierra con un botoncito Y bueno Es que me parece Una maravilla De lo cómodo que es El color tan bonito que tiene Y bueno Pues si estás buscando un bolsito así de otoño Creo que este Es la opción perfecta Porque puede ser un poco más formal O informal Aunque Hace poquito Me llegó este bolsito de aquí Y me parece una fantasía Os lo enseñé en el haul de septiembre Que os estará apareciendo por pantalla Y es este bolsito Que tiene un tono así como rojo O frambuesa Que ahora mismo estoy viendo en el monitor Que se ve más rojo Pero es más oscuro Se abren así O sea es como apretando No tienen cremallera ni nada Pero este tiene una capacidad enorme Creo que también es un color Muy de temporada Como lo que estuvimos viendo En el vídeo de temporadas de otoño Y creo que este también cuesta Alrededor de los 10 euros O sea que está súper súper bien Y es una versión pues Más pequeñita Y algo más especial Para darle ese pop de color Creo que es un bolso muy guay Yo les quiero enseñar Dos pares de zapatos Que me tienen robado el corazón Y creo que os van a encantar también Lo primero que os quiero enseñar Son estas botitas marrones de aquí Que os las enseñé En un haul del año pasado Y es que Aunque hayan pasado un año Es un color como Marrón chocolate Tienen este tacón de aquí Cuadrado Comodísimo Y luego las puntas También son cuadradas Cosa que me da como Un aspecto súper retro Y de verdad Que me han encantado Creo que es el momento perfecto Para comprarte unas botas Que por cierto No os lo he comentado Pero son de Shein Creo que cuestan alrededor De los 20 euros Y combinan con un montón de cosas Las tenéis en negro también Si no me equivoco Pero el marrón Es que me parecieron preciosísimas Y si en vuestra zona Todavía hay días En los que hace calor O estáis en una zona Así como más de entretiempo Aquí ahora mismo Estamos en Madrid Y hace frío Os quiero enseñar también Estos zapatitos de aquí Que tienen el acabado en punta Y se enganchan a los tobillos Es decir Dejan los pidecitos al aire Son una maravilla Y esto con el bolso Que os acabo de enseñar Pegan un montón Tienen el tacón de esta forma Que lo hace como más especial Esta de aquí Es la talla 37 Y siento que se me salen un poco Pero bueno Para que lo tengáis en cuenta ¿Vale? Yo normalmente uso una 36 37 Me tendría que haber quedado Con la 36 Por si queréis referencias Pero vamos Me parecen unos zapatos Chulísimos Con este acabado Así tipo brillante Que tanto se llevan Esta temporada Pues son muy guays Vamos a pasar A los libros De verdad Es una de mis actividades Favoritísimas Y ahora que el tiempo No invita tanto A estar en la calle Creo que voy a devorar Muchísimos más libros Este verano Me ha aficionado mucho A la lectura Sobre todo al género Romantasy Gracias a TikTok Y bueno He estado leyendo los cuantos Y solamente tengo un libro Que me ha gustado un montón Y que os recomendaría al 100% Porque bueno No está tan anunciado Y me pareció entretenido De principio a fin Y es este de aquí Es un reino de promesas malditas De Lexi Rayar Como podéis ver Es un libro No demasiado grande Tiene una letra Bastante pequeña Pero a mi me pareció Súper cómodo de leer Son 500 páginas Y esto me lo devoré En 3 días Solamente os digo Que es un libro Que habla de una chica Que tiene que hacer Todo lo posible Por recuperar a su hermana Se dan unas cuantas cosas Que mezclan El romance Con la aventura Junto con la fantasía Y me parece súper guay Esto lo podéis encontrar En la casa del libro Y cuesta 10 euros Si no me equivoco Tiene una segunda parte Que yo estoy esperando A leerme Los que tengo pendientes Para comprármela Porque te deja Como con bastante hype Al final Y me gusta un montón Así que este Os lo quiero recomendar Así como os hago Unas recomendaciones También os quiero enseñar Mis próximas lecturas Os lo enseñé En un blog Que es el de Anhelo Que también pues Es de Romantasy La verdad es que No me lo he empezado Pero bueno Tengo muchas ganas De leérmelo Porque he leído Muy buenas críticas Y bueno Si necesitas Más inspo de libros Pues creo que Este también te puede gustar Si te gustan Los géneros similares A los que A mi me llama la atención Este también me lo estoy leyendo De momento Y me está gustando un montón Que es de Nora Roberts Y el título es Un negocio arriesgado Es de un chico Cuyo hermano Desaparece Vamos que lean Y bueno Pues compartí a piso Con una chica Y tienen que descubrir Que narices está pasando De verdad Es muy interesante Tiene la letra Bastante pequeñita también Y este libro de aquí Son 300 páginas Es decir Una lectura Bastante ligera Yo llevo un poquito Y me está gustando un montón Así que bueno Se lo podéis encontrar Perfecto Yo lo compré De segunda mano Y me costó 2 euros Tiene muy buena pinta Esto ya no es tan Romantasy Porque también me apetecía Como despejarme un poco Del género romántico Y este también Me está pareciendo Súper interesante Por ejemplo Otra lectura Que también la recomiendo Un montón Para estos momentos En los que no te quieres Comer demasiado la cabeza Es la segunda parte Del libro De Colleen Hobert Este libro Lo tengo en inglés Porque me han dicho Que la versión original Pues se aprecia Muchísimo más Y lo cierto es que Me está gustando bastante En el sentido de que Bueno Continúa con la trama Veremos a ver Qué pasa finalmente Si no has leído La primera parte Tampoco te quiero Desvelar demasiado Para no hacerte spoiler Pero es como un libro Muy girly Y muy de Pues pasar el tiempo La verdad Entonces Este también Os lo quería recomendar Porque está muy chulo Y por último Os quiero enseñar Tres cositas Que lo puedes usar Tanto en un lugar Como fuera Que son Vasos Y termos Que me encantan Todos estos Los podéis encontrar En Shane Porque tengo bastantes Tazas en mi casa Pero no son accesibles Para todo el mundo Entonces Quiero enseñaros En primer lugar Este termo de aquí Que me parece Precioso Y una fantasía Y te viene con Este llaberito de aquí De café Que dice La temperatura De líquido Que tiene en el interior Fijaros Que lo tocáis Y ahí viene La información Esto de aquí Se abre Empujando Y ya tenéis Pues acceso A vuestra bebida No podéis meterlo Al microondas Vale Eso lo pone también Vienen las instrucciones Pero me parece Un termo chulísimo Tiene unos colores Súper bonitos Muy cozy Es el típico termo Para llevarte en el bolsito Que no se derrama Y pues oye Me parece una fantasía Lo siguiente que os quiero enseñar Es esta tacita de aquí Que os lo enseñé En un hall por San Valentín Me parece una taza Muy romántica Tiene estas cerecitas Estas flores Y tiene así como un acabado Tipo cerámica Que para hacerte Unas infusiones O un café Es preciosa Y te ayuda a romantizar tu vida Y me parece Una cucada La verdad Sin embargo Esta es una compra Que yo tengo pendiente Hablando de tazas Y es que quiero comprarme Con mi amiga Claudia Este pack de aquí Para hacernos Unas tazas DIY Yo os aviso Yo como las encuentre Me pienso comprar 50 Estoy obsesionada Con las tazas Y más se las puedes decorar A tu manera O sea Es que si tenéis un tiger cerca Y queréis hacer un plan De ese estilo De manualidades Es perfecto Y por último Para terminar de romantizar Tu vida Con una infusión O una bebida Os quiero enseñar Estos vasitos de aquí Que no sé si os lo he enseñado ya Pero bueno Estos vasos de aquí Me parecen preciosos Porque los vemos un montón Para la gente Que se hace machas Smoothies Tiene la capacidad De medio litro No pesan absolutamente nada Y bueno pues Es que me parecen preciosos Me encantan los vasos Me encantan las bandejas de madera Todo lo que tenga que ver Con cositas del hogar Que podamos hacer Que nuestro espacio Se vea más cozy Para mí es un sí Así que besties Estos serían todos mis favoritos Para esta temporada nueva Que viene Dejadme en comentarios Que tal estáis Si estáis con ganas De que llegue el otoño Una temporada un poquito más De estar por casa Si por el contrario Estáis como yo Depresivas porque queréis verano Pues te entiendo perfectamente Nada Os leo en comentarios Vuestras recomendaciones De otoño Que cosa te encanta usar Siempre que llega esta temporada No olvides dejar tu me gusta Y suscribirte Para apoyarme con el contenido Porque cuanto más Interactuéis con él Más le llega a las personas Y mejor funciona el canal Así que dicho esto Espero que estéis fenomenal Y un besazo enorme ¡Chao!